Ha habido una serie de capacitaciones, entendemos que hay que siempre incrementarlas, siempre hay cosas nuevas, siempre el utilizar la netbook dentro del aula es algo importantísimo y es algo que en algunos colegios a veces cuesta un poquito porque obviamente es un elemento nuevo, muchas veces, y bueno, eso siempre hay que ayudarse en el conjunto, ¿sí? No es solamente usar la computadora, prenderla y apagarla, simplemente es como esas aplicaciones que tiene todas las materias exactas, toda la información que tienen, aplicativos también para todas las escuelas industriales, por ejemplo, lo que puede ser materia para dibujar, para hacer cálculos, entonces incorporarlas. A veces en las escuelas industriales es más rápido y la netbook se utiliza más rápido en el curso y en otros colegios se tarda un poquito más, pero simplemente o con la curiosidad del alumno o la insistencia en el sentido de querer aprender y aplicar lo que está, lo que vio y dijo, ¿y para qué sirve esto? Y el docente que quiere dar una mano, o sea, todos pueden aprender al mismo tiempo, no es que a veces uno puede ser más rápido que el otro, pero siempre decimos que el chico es el que tiene, hay que abrirle la puerta, en el futuro lo tienen ellos y los docentes obviamente para guiarlo, los contenidos de las materias también los tienen los docentes, las currículas, en eso el programa no se mete, el tema es darle las herramientas. Una de las recomendaciones que hacemos cuando hacemos las entregas de netbook, por ejemplo, es sobre todo cuando están los papás también explicarles que es una computadora que hay que cuidarla, que si el docente la pide en clase, un detalle, una cosa muy chiquitita, es prever que la batería de la computadora esté cargada, porque ningún colegio tampoco está preparado para conectar 30 computadoras al mismo tiempo, entonces, un detalle tan pequeño ayuda que cuando el docente quiera usar, pedir la computadora, están todas las baterías cargadas, entonces se pueden usar con todos al mismo tiempo, y así el uso siempre es más rápido, entonces si algún chico, y tiene algún inconveniente, que sé yo también, que los cuerpos, los referentes tecnológicos, o sea, de informática, y también con la ayuda, bueno, se la podemos solucionar de una forma más rápida, pero en este caso siempre es trabajando, en conjunto con el colegio, siempre con el titular del derecho, que es el alumno en este caso, y bueno, y brindarle esta herramienta que la puedan usar lo más rápido posible. La primera entrega fue hoy en el secundario 36, ya empezamos, también te había comentado que la primera entrega la tuvimos en Chaltén la semana pasada, estuvimos en Calafate, en Tres Lagos, en Río Tur, en 28 de Noviembre, en Rospentec, y bueno, y durante la semana vamos a recorrer la localidad de Puerto Santa Cruz y de Gobernador Gregores, y ya la otra semana vamos a ir por la zona de Los Antiguos, Perito Moreno, Lago Posadas, y bueno, y vamos a estar cumpliendo con este derecho que tiene, un programa nacional, que ya va a cumplir 5 años, y fue por una decisión directa, que es uno de los programas, uno de los tantos programas que son ejemplos en Latinoamérica, donde el alumno puede tener su computadora con sus contenidos para su formación en el colegio.